Muy buenas noches amigos del Chubo Digital, el día de hoy estamos aquí en Mildred, ¿en dónde? Aquí en Beca Ranza, unos super tacos con un super olor que la verdad ya nos está llegando Roy Así es, estamos en Los Furet, que está aquí en Avenida Menostino Carranza, número 1686 Y aquí estamos con nuestro amigo Rogelio Tocayo Así es Tocayo, aquí estamos con un gusto de que estén y nos estén visitando, conozcan nuestros tacos Platícanos sobre Los Furet Bueno, pues como ustedes podrán ver aquí es un negocio familiar, está atendido por, por eso le pusimos Los Furet Porque nuestro apellido no es muy común, es un apellido, nosotros tengo mi abuelito, era canadiense Entonces pues ahí lo pusimos porque lo atiende mi tío, mi tía, mi sobrino, pues es pura familia los que estamos aquí en la taquería Ok, y vemos que la novedad aquí es los tacos de pollo Así es, los tacos de pollo, los tacos de pollo Creo que, creo que, creo que, creo que el ejercicio Siempre el nutriólogo me decía, no es que el pollo, y que el pollo, y que el pollo Y pues en ningún lado hay, hay veces que digo, quiero ir a cenar en la noche Y pues no hay, no hay que cenar, bueno, por los tacos de pollo Que es algo bajo en grasa y que te sirve nutritivo Gracias 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 Salud El pollo y también las salsitas, eh, también, si me lo tocan Porque acá vemos que hay nopales Así es, tenemos las supercensadas, la broca, la de la del pate, el cilantro, la cebolla, la salsita y hay nopales tenemos las quesadillas, las gringas la carne de pollo, la de asada ustedes ven son tortillas hechas al momento es algo muy sabroso ojalá tengan la oportunidad de venir a probarla, está muy rico y ahorita nos están haciendo una quesadilla de pollo así es, aquí tenemos a mi tío Memo Memo Furet, también por eso le pusimos los Furet, aquí está haciendo lo que es la gringa como los servidores si, la verdad es que tenemos un concepto, a mi me gusta mucho los tacos, hay unos tacos muy saludables entonces aquí tienes lo que son los tacos un taco que te llenas, pues llevas un poco de carbohidratos y lo tienes la proteína ahora sí que negocio familiar receta secreta y también vamos a ver para que la gente que los está viendo se venga aquí a la calle de Carranza a un dedito de mi rancho o Wings Army pueden estar observando una quesadilla de pollo ahorita les vamos a decir qué tal se abre la briga de la ministerio Carranza 1686 todavía no hay domicilio ¿verdad? servicio a domicilio no, todavía no tenemos servicio a domicilio de hecho nosotros este es nuestro cuarto día que tenemos abriendo es algo relativamente nuevo y pues pues ahí vamos todas las sugerencias vamos tratando de cambiar en un futuro también vamos a tener servicio a domicilio porque es algo que la gente misma nos ha ido pidiendo oye también hay volcanes nosotros le llamamos lo que es la gringa la quesadilla y y volcán que es la dorada con queso mucha gente le llama diferente nosotros le llamamos dorada con queso pues es algo muy rico y a la gringa le funciona la flambia ¿no? sí, así es lo que pasa es que tenemos un amigo que nos ayuda Pedro Durán que es el que nos ayuda con lo que es la mercadotecnia y todo eso entonces él fue el que les dio el nombre al chicken little le llama al de queso al de pollo que dice chicken little le llama a la blondie a la a la de a la gringa y pues ahí así tenemos nuestro negocio ahorita nos van a preparar un taco de asada taco de asada este lo pueden ver ahí ese es lo que viene siendo un taco de asada y igual lo preparamos al gusto de la persona que le gusten los nopales el cilantro la cebolla los frijolitos igual la salsa pues todo es dependiendo del gusto del cliente oye si están bien servidos veo que de hecho esa es la idea nosotros nosotros siempre hemos dicho que la gente pues el chiste es que quede bien a gusto y quede bien satisfecha con sus con sus tacos o sea con uno yo creo que ya con uno tienes con uno o dos máximo mira dice Valeria Valencia yo quiero Rigoberto C.Ramos a qué altura están ubicados a ver ubícanos estamos si tú lo cuentas son tres cuadras abajo de lo que es el tercer anillo periférico ok mira María Guadalupe Tiburcio qué rico Julián llévame Anabel Salazar mira Juanita Solís vamos pues sí la verdad se ve muy rico y aparte los nopalitos nunca deben de faltar sí así es y mira yo les comentaba aquí a Quique que nosotros tenemos una promoción para todas las personas que nos mencionen que vieron este programa les vamos a dar lo que es el agua fresca gratis ahí está para bajarse los tacos oye oye este también me gustaría que nos comentaras tienes una página de Facebook ¿verdad? así es así es tenemos la página de Facebook que se llama igual que la taquería los Furet estamos a sus órdenes cualquier comentario cualquier duda este las contestamos pues casi al instante ¿verdad? oye Regérez nos dicen Javier Barbosa ¿a poco ha sido servido? sí así están y que vengan y aquí estamos pues ustedes pueden ver accesible estamos aquí todos lo que es lo que les comentaba es un negocio familiar y ustedes nos van a ver a los mismos que están viendo ahorita y con todo esto igual el que no se lo sirvan igual le dicen y le dicen y se lo sirve nos dice Javier Barbosa ¿y cuántos salen? este el precio son 35 pesos el taco es a 35 pesos ¿y esa quesadilla que están viendo aquí? y la quesadilla es 50 pero con una te llenas y súper saludable además no y hasta dos comidas así es la gringa 80 80 ahorita va a salir la gringa ok mira dice Liber Gutiérrez Sábalos que ricos se ven Fernando Silva ¿y qué precio tienen los tacos? ya les dijimos 35 pesos los tacos Claudio Villacaña rico Carlos Alberto García Brenda Ramírez Liber Gutiérrez Sábalos todo el éxito saludos no pues muchas gracias y aquí los esperamos Marlene Cisneros Delgado yo quiero Ángel Hernández Hernández saben buenos los taquitos Ángel Hernández Hernández saludos José Raúl Palomino muchas felicidades bendiciones en este nuevo proyecto bueno pues muchas gracias y los esperamos aquí a todos los que mencionaste y pues ojalá se tengan la oportunidad de darse una vuelta y que prueben nuestro producto dice Mónica Hernández ¿a dónde es horario? ¿de qué son los tacos y precios? les comentaba los horarios son de 6 de la tarde a 1 de la mañana el único día que descansamos es los domingos y estamos aquí por la avenida Aveca Ranza 1686 a 3 cuadras abajo del tercer anillo y pues estamos para servirles y además de pollo a ver coméntanos ¿de qué más pueden encontrar? pues mira tenemos lo que es el de pollo el de carne asada y el de chorizo aquí lo más importante es que nosotros lo que tenemos es que es carne asada al carbón no es asada a la plancha como en otros lugares que las ven ni frita nada tratamos de hacerlo lo más light posible ¿verdad? para que la gente tenga el buen sabor que es asado al carbón y también tenga una cena saludable y además algo muy importante la tortilla es hecha a mano desde aquí se ve la tortilla buenísima y pues bueno ya nos recuerdas entonces la promoción es el agua fresca a quienes mencionen que vieron este video en Archivo Digital Colima y pues bueno Roy creo que le vamos a entrar a la quesadilla se ve en casa te voy a dejar conduciendo solo ok bueno amigos de Archivo Digital saludos a toda la gente que nos está viendo dice Mónica Hernández yo pensé que era en Manzanillo ni modo no es en Colima pues bueno esperemos que próximamente de aquí nos extendamos a Manzanillo a Tecomán y pues no nada más aquí también Villa de Álvarez Coquimatlán Comala pues nosotros esperamos pronto estar en sus ciudades no y si están bien servidos por la que se diga con carne 50 pesos ¿verdad? así es la gringa en 80 y los tacos en 35 así es esos son los precios ahí está para que se vean con sus amigos después del gimnasio oye son de pollo es válido yo no puedo hablar la verdad es que está buenísimo sabe a lo que huele porque además huele riquísimo también sabe a pollo huele a pollo huele a pollo es de pollo oye oye amigo Roy y en caso de que alguien nos está viendo hay manera que les manden un mensaje o que les hablen por teléfono y que se las vayan preparando ahorita que no hay servicio a domicilio pero hay esa posibilidad de que la vayan preparando y ya ellos pasan por ella si así es nosotros se pueden meter a la página del facebook nos pueden mandar un mensaje y nosotros los vamos preparando un inbox y se lo vamos preparando para que cuando ellos si tienen prisa vengan y nada más lleguen y recogen su pedido y si quieren ser ecológicos traigan su topper ¿verdad? así es cada quien como quiera nosotros lo podemos hacer se lo pueden llevar en su bolsita pero si ya traen un topper pues que mejor si la verdad para ayudar a nuestro planeta y pues los invitamos a que vengan aquí a los Furet que está en avenida Venustiano Carranza 1686 de 6 a 1 así es de 6 a 1 y recuerden la promoción para toda la gente que nos está viendo en Archivo Digital se llevan una agua gratis ¿verdad? así es el agua fresca gratis ¿agua del día o...? el agua fresca del día la vamos cambiando por ejemplo ayer hubo de sandía otro día hubo de arroz pues el chiste es estar variándole ¿y de qué? de sandía de sandía buenísima oye oye amigo Roy cuéntanos un poquito la gente nos está preguntando ¿cómo es que inicia la idea de los tacos? ¿por qué? ¿por qué de pollo? la gente nos está preguntando de nuevo entonces recuérdanos por favor si como te comentaba mi tío Memo Furet fue el que el que ya una vez tuvo un negocio de una taquería en Tecomán entonces bueno pues van a decir bueno ¿qué negocio podemos poner? ¿qué negocio ponemos? bueno pues vamos poniendo los tacos cuando tú los pusiste la verdad es que la gente le gustó mucho y ya de ahí surge la idea de los tacos de pollo porque a mí siempre que voy al nutriólogo por cierto le mando saludos a Sergio El Chango este mi nutriólogo y entrenador personal este el diario me ponía en mi dieta pollo pollo entonces yo sufría mucho cuando me tocaba ir a cenar o que oye ¿qué dónde vamos? pues que es que todo tiene grasa es que todo es frito que las hamburguesas todo te engorda y que pues uno trata de estar este lo más lo más sano que se pueda y rompe la dieta entonces dije vamos a hacer los tacos de pollo es algo diferente algo muy rico y es algo saludable además que nadie se le niega a los tacos y menos aquí en Colima la verdad y si quieren ligar a una chica tráiganla aquí que le gusten los tacos si así es mira este a lo mejor es como chiste broma pero yo trabajo con con chinitos con orientales y ellos llegan a Colima y diario lo primero que buscan son los tacos dicen es que aquí en Colima en todos lados hay tacos cada esquina hay tacos mira María Guadalupe Tiburcio dice hasta cuando la promoción del agua todo este mes les vamos a dar ah todo el mes ahí está les quedan 10 días más o menos mira dice Carlos Mosquera así las dan bien servidas o solo porque están transmitiendo en vivo así las dan así es le digo vengan y lo vean ustedes mismos o sea no hay no hay no hay truco vean y ustedes se van a dar cuenta que es verdad de hecho a los clientes ya les sirvieron sus casadillas por ahí tenemos dos clientes ya que están cenando para que se vengan y amigos ahorita ya me voy a creo que ya está mi taco un poquito de asada ya está ahí preparado Roy nada más de que le entres yo la verdad te estoy dejando yo ya lo probé está buenísimo que te parece si pasamos para que lo pruebes ajá algo que nos quiere mencionar aquí el chef estrella la receta estrella no la vaya a decir claro que no no pues aquí estamos a sus órdenes este el lunes a sábado es para que se den una vueltita no hay pretexto para aquellas personas que salen tarde del trabajo vénganse hasta la una de la mañana va a estar aquí nuestro amigo preparando estas deliciosas quesadillas tacos y bueno ya lo escucharon super promoción si mencionan que vieron este video en archivo digital se les regala el agua fresca para bajarse este taquito que de hecho no cuesta mucho trabajo porque es de pollo y además es light y nos dicen que el precio otra vez los tacos están en 35 las quesadillas con carne en 50 y las gringas en 80 si no me equivoco así es pero super llenadoras así que no lo dude más si no es quincena vénganse para acá con 50 pesos y tráiganse a la novia quede bien con la novia verdad así es y el agua es gratis Berito Varela dice ¿a domicilio tienen? todavía no tienen servicio a domicilio para que estén al pendiente o si no manden a alguien y se los lleven se los podemos mandar en taxi no mira lo verdad es que como te comentaba tenemos apenas 4 días que iniciamos y si es algo que lo que queremos hacer igual también abrir otra sucursal lo que es Villa de Álvarez Manzanillo bueno y ir expandiendo lo que es el negocio pero ya nos dijo aquí nuestro amigo Roy que pueden mandar un inbox a la página así es mandan un inbox a la página a los Furet y ahí nosotros lo leemos lo tenemos preparado y igual nada más pasan y se lo llevan aquí se lo tenemos listo mira ella a Jersey Aguilar dice ya se me antojó no hay promoción en tacos no la promo del agua sino de tacos pues mira por ahorita no tenemos nada preparado pero igual más adelante esperemos que nos vuelvan a visitar ustedes y les sacamos una promoción en tacos por ahora aprovechen la promoción del agua que la verdad es muy buena y aquí nuestro amigo se va a poner guapo y va a empezar a sacar promociones diarias Roy mira Don Agil Santana dice Kebs Rodríguez güey llévame perro bien amable bonita forma de invitar pero sí llévala no seas perro sí bueno pues los esperamos como ya bien lo comentaste y pues vengan a probarlo algo diferente que son los tacos de pollo yo soy aquí de Colima y te digo sufría cada vez que me decían vamos a cenar y a dónde voy a cenar pues carne tacositos de pollo 100% asada así que no se la piense vénganse aquí a tacos los furet tacos los furet así los encuentran también en Facebook vénganse a probar y bueno vamos a a ver qué tal vemos la mordida de Roy a ese taco que se nos está antojando el Roy que de esta dieta y que hace mucho deporte y que acaba de lanzarse de un ring oye ven a hacer mucho a ver vamos a ver para que Roy nos diga su experiencia ya vamos a hacer la maldad ya que nos están viendo que se les antoje bien el taco y no nos crean que vengan y lo comprueben así es que vengan y que lo comprueben ellos mismos lo prueben y se den cuenta de lo que le estamos platicando además de que también es muy buena la carne blandita porque hay carne que hasta te agarras peleando con ella pero no esa está muy muy rica vénganse por favor también el queso de muy buena calidad y bueno los esperamos por último un mensajito de aquí nuestro chef estrella aquí los esperamos todos los días de lunes a sábado y aquí los esperamos cuando gusten muchas gracias por la invitación gracias a ustedes que les va bien gracias Roy gracias a ustedes y esperamos verlos aquí el siguiente mes para tenerles otra promoción ahora en tacos como bien lo decían y aquí los esperamos esperamos que que nos visiten se den cuenta de que todo esto es una realidad y no son nada más porque vinieron ustedes ¿verdad? amigos de Chivo Digital pues tenemos nosotros mucha tarea nos vamos a despedir por ahora y bueno muchas gracias por seguirnos en esta transmisión agradecemos a Kike Murguía detrás de esta de esta transmisión de esta producción y pues los dejamos con el Roy con esta imagen de su taco de asada aquí en Tacos Furet bye bye chau chau